Este bonito tema para todos aquellos que me ven y me escuchan. El día que nací dio un respiro profundo, entre los benditos de mí y toda la banda del mundo. Y a la reta te canta ahora con soledad y con talento, igual que una ruiseñora yo me entrego a cada hora llena de temperamento. Temperamento hay que tener en cada momento, temperamento brota de alma y nace de entorno. Temperamento, pasión y furia tiene mi cobla, y resuena por nada igual que la bravada. Porque en el mundo ni nada se llena como una copa española. Escuchando una canción se va la melancolía, si se canta con pasión, con cargol, con alegría. Quien sufra de alguna pena, grande como el firmamento, yo he visto esa condena, cantando una copla buena, llena de temperamento. Temperamento, hay que tener en cada momento, temperamento, brota de alma y nace de entorno. Temperamento, pasión y furia tiene mi cobla, y resuena por nada igual que la bravada. Temperamento, porque en el mundo ni nada se llena como una copa española. Temperamento, sin el mundo ni nada se llena como una copa española. Temperamento, pasión y furia tiene mi cobla, y resuena por nada igual que la bravada. porque en el mundo ni nada más se nieve como una dobla española.